Disney Directo a DVD presenta Te extraño, mami Es bueno decir lo que sientes ¿Mami? Zombie Mi corazón no para de retomar Creo que me rompí yo misma ¿Qué rayos? For a limited time only No fue personal cuando disparé, es solo un deporte Porque pronto este DVD se irá al sepulcro Mátalo, mami Zombie De la colección El Desesperar de los Muertos en DVD